¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Buen tiempo en el Estadio Azteca y bueno el fútbol que vamos a ver en este histórico coloso de Santa Úrsula. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándoles cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero. Estarán enfrentando a Santos Laguna. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Que empiece ya! Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Se mueve el balón y ya lo saben, nos ponemos las pilas si quieren. Sigue con la pelota. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Bruneta! ¡Tiene para cruzarla! ¡La tiene pegadita a la raya! ¡Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más! ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? ¡Pedazo de centro mandaste, papá! ¡Bajó la pelota, le queda muy fácil! ¡Fantástico! ¡Ese atrapado maravilloso! ¡Fantástico! ¡Y ahora el córner corto que busca compañero! ¡Se quita el balón de encima, liberándose de presión! ¡Después de una buena serie de toques, pierden la pelota! ¡Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando! ¡Y la pelota aquí le queda! ¡Cruza la pelota y puede ser! ¡Llegando el balón a la área! ¡Ahí está corto el centro, pero tiene que salir! ¡Ha sido una mano más grande que una catedral! ¡Clarísimo penal! ¡Puede ser muy buena esta acción del penal! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! vamos a ver este gol repetido señores porque fíjate con la facilidad que le pega esa pelota la pone allá abajo pegadito al palo imposible de llegar adelante entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos medina raúl lópez no puede mantener la pelota pira por poco y no llega bien al fina y lateral si va a tener una para meter un centro que sirva es esta señor ese balón es suyo de nuevo en su propia área cuidado que se quita un posible contraataque ya únicamente tiene el portero que vencer que bárbaro como se quedó con el balón apetecible avance si lo hace bien ojo que le pega que bien que lo ha hecho el de los guantes por favor la verdad que las estadísticas no nos engañaban fernando el equipo no ha llegado demasiado al arco encima van perdiendo puede avanzar un poco más por ahí Charlie Rodríguez toca y toca buscando que el rival se abra muy buena tajada de Sterkiro deciden jugar así el tiro de esquina esa sí se tapa en el centro esto es penal pero clarísima la mano van a inflar la pizarra no más un gran penal que fue justo al ángulo inferior le pega con decisión y muchas técnicas imposible para mí que lo pudiera alcanzar y conecto la pizarra 2 a 0 genial como llegó buen disparo viene el portero pero sigue el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora le está saliendo un partido redondito a este jugador y este sí que la tiene clarita cada vez que agarra la pelota está en cara y va derechito el arco la defensa la está volviendo loca ya se mueve el balón y ya lo saben nos ponemos la pila si quieren mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el estadio azteca bruneta fácil se quitó la marca y han perdido la pelota nada sería mejor que un contraataque en esta situación esta contra que no pudo ser han recuperado el balón bruneta y miralo como avanza con la pelota pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa hasta parece fácil con un arquero así no es bueno ni mucho menos la gran oportunidad que se pierde no se repetirá bien ahí ese pase filtrado Medina otra pelota que termina las manos del arquero a este hoy le hacen un monumento ya no puede seguir en la cancha por eso ya mandan a calentar al sustituto la suerte hoy no estuvo con el jugador y el técnico lo va a reemplazar córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí está alejando el peligro quien le quita la pelota al cruz azul hoy me parece que nadie yo creo Fernando que no es novedad que tiene arriba del marcador mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular González Torres ¿será que se viene el gol ahora? es buena la pelota atrás gran bloqueo qué buen servicio lo deja de caer el gol se escapa la pelota está de enorme el arquero ahí tiene la pelota y en campo contrario esto que no merece reclamo alguno era claro ya está preparado el cambio Charly Rodríguez Augusto Lotti otra buena pelota qué bien que están jugando hay falta pero la deja seguir aplica la ley del aventaje como tiene que ser algo de bueno venía mostrando la edificación del juego la perdieron muy bien cortado el juego ahora y ahora qué hacen ya tiene la pelota que nos quema han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota estupenda la acción para quedarse con el balón mirá si se tienen ahora la contra un contraataque frustrado y perdiendo el balón esa es muy buena pelota esta jugada podría terminar en gol es espectacular lo que ha hecho este arquero durante todo el partido y cerca de terminarse yo creo que si no hubiese sido por el arquero hoy se llevaban una goleada para casa le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar y miralo cómo se va el arco rival buen pase atento por acá puede haber peligro maravillosa la extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo parece que se viene una modificación en este equipo tiro de esquina al centro del área se frustra el córner gran pos si puede ser ojo con la que tiene ahora ojo y ahí lo tienen una buena compañía de seguro para este equipo y ahí está llegamos al final del partido que pinte la máquina victoria de Cruz Azul al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival una victoria digamos que hasta aplastando de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó el equipo ganó lasleer y el equipo ganó чисlo como la en juegos en juegos y el nivel no va en juegos Gracias por ver el video